Y seguimos en esta hermosa noche de sábado acá reunidos en la televisión pública argentina y la gente participando desde casa. Exactamente, queremos saber dónde estás, con quién estás, contanos cómo es tu paisaje. Nosotros hoy estamos en Goya, en la provincia de Corrientes, pero queremos saber dónde estás vos. A lo mejor estás en la Patagonia, estás en Cuyo, o tal vez estás ahí cerquita en el litoral disfrutando de esta gran fiesta que se ha vivido el pasado próximo fin de semana, pero que hoy te lo mostramos aquí en la pantalla de la televisión pública argentina a través del hashtag Festival País 17, nos contás todo, te bajás la aplicación y podés vivir y revivir los festivales de la forma que más te guste. Esta historia de Festival País 17 que Diego no solamente te muestra a los artistas, a los protagonistas, a las lanchas en este caso, al surubí que es el protagonista, sino también conocemos la historia de los pueblos. Por eso, qué mejor que charlar con un guía de turismo, estuvimos charlando con Sebastián Candia. Bienvenidos a Festival País 17 por la televisión pública argentina. Estamos en mi ciudad, en la ciudad de Goya, donde además de la 42ª Fiesta Nacional del Surubí, tenemos otras propuestas turísticas para ofrecerles. ¿Cuáles son las propuestas turísticas que nos ofrece Goya? Sí, la verdad que Goya tiene mucho. Fundamentalmente, Goya es conocida en el país por la pesca. Goya es pesca todo el año. Tenemos una geografía muy bondadosa para todo lo que es el turismo náutico. Es ideal para la pesca, es ideal para los deportes náuticos, travesías en kayak, paseos fotográficos, safaris fotográficos. La verdad que es un maravilloso lugar para venir a descansar. También tenemos mucho cultural. Goya es conocida en la provincia como la Petit Paris. Tiene mucho de acervo popular, tiene alguna tradición europea también. Tiene mucha religiosidad. Goya es una ciudad muy religiosa, tiene unas iglesias hermosas. Goya está con las puertas abiertas para recibir al turista durante todo el año, en cualquier época. Goya es linda en verano, Goya es linda en invierno, sus playas son fantásticas. La verdad que tenemos que invitar a todos a que conozcan Goya. Goya es mucho más que la fiesta del Surubí. Y por eso aprovechamos a invitar a todos para que vengan a conocer esta magnífica ciudad. ¿Qué es lo que distingue a Goya de otras ciudades? ¿Cuáles son los puntos culturales que valen la pena visitar? Bueno, en ciudades correntinas Goya tiene mucha infraestructura hotelera. Sí, está bastante bien organizado todo lo que es excursiones de pesca. El turista que viene acá va a disfrutar porque los guías de pesca son muy profesionales, gente que está muy preparada para recibirlo. Y además tiene, como te decía, todo esto religioso. El visitante viene a Goya y conoce lo que es lo mitológico del gauchito Gil, con toda la tradición que tiene. Las mujeres de Goya, sí, tenemos a una muy famosa, Camila Gorman. Así que tenemos mucha historia para contar. Goya, otro lugar, Diego, que vale la pena agendarte en la agenda de los festivales del próximo año. Ya están trabajando para la edición número 43 que se va a vivir en el próximo año 2018 seguramente. Dios mediante, estaremos a través del Festival País 18 mostrándotela. Un lugar que vale la pena conocer, muy cerquita de la ciudad de Corrientes, como te decías. Y un lugar que también tiene que ver con la historia, no solamente de esa ciudad, sino también de la música, de la historia del chamamé, de la historia de la tierra del Taragüí. Mirá. ¿Cuál es la importancia de lo que es el chamamé para la fiesta nacional del surubí? Bueno, nosotros estamos en una tierra chamamesera, ¿no es cierto? Así que nobleza obliga, debemos sacarnos el sombrero ante cualquier manifestación, como se dice, con respecto al chamamé. El chamamé viene con los guaraníes ya, ¿no? Entonces hay una cuestión de sangre de toda la vida en nuestra zona. Y ese chamamé nosotros lo debemos hacer respetar. Y está buenísimo que aquí en nuestra fiesta del surubí se le dé la oportunidad a nuestros músicos. Y personalmente me gustaría que haya más músicos locales también. Está bueno, por ejemplo, este pre-surubí que se hace donde se eligen valores locales y de la zona. Y eso es importante. Hay un semillero maravilloso aquí en nuestra ciudad de Goya. Bandoneonistas, acordeonistas, guitarreros, cantores. Entonces, esta fiesta, por ejemplo, sirve para eso también, para hacer ver nuestros valores a futuro, ¿no es cierto? Este semillero, como te dije al principio. Hace un ratito hacías referencia a lo que es el guaraní. Contabas que sos profesor de guaraní también. Contame un poquito sobre esa cuestión. Bueno, gracias a Dios tuve la suerte de estudiar profesorado en Ituzaingó, donde está la casa madre, como decimos, con respecto a este estudio. Y el guaraní me ha tocado muy hondo, ¿no? Porque yo nunca hablé guaraní, nunca hablé una palabra, algo de música, canto, estudié en una época en Rosario. Me pedían que como era de corrientes, entonces tenía que cantarle el kilómetro 11, el cachapecero, por ejemplo. Y toda música con letra en guaraní, por ejemplo. Entonces, me decían, ¿cómo vos sos de corriente y no vas a saber algo de guaraní? Entonces, tuve que aprender. Y acá tuvimos la oportunidad también de comenzar una capacitación guaraní. Y me anoté, obviamente, y seguí escalando hasta ser profesor. Y hoy tengo la suerte de enseñar hace cuatro años, aquí en Goya, en Ituzaingó mismo, en Bellavista, que estamos enseñando el guaraní. Bueno, ¿puedes interpretar algo con la guitarra ahora? Vamos, algo del carrero cachapecero. Escuchamos. A ver. Carrero cachapecero, melena, pucupora, lucero, osembolve, uma, mandere, puja. Jodere, chocora, pere, uníndere, unbagüey, arejore, imbapo, acumplim, boria, juley. Mi sombrero capií, lonahuin de chiripá, ne canillera y puajurón de alpargata o soropá. Re jazaba era picada, re se iwey y arape, ja playa pere guajere, descargante cachape. La recuperación, la defensa y el tener la historia permanentemente presente, la historia del idioma guaraní tan defendido por tantos artistas. Le mando un beso enorme a Ramona Galarza, que seguramente nos está mirando y es una gran defensora de la raíz más profunda que tiene la tierra del Tarahui. Pero allí en Goya lo importante y las protagonistas también son las lanchas. Claro que sí, a mí me dijeron que hubo un arranque impresionante y a mí siempre me pongo a pensar en el momento que aparece una competencia, la gente viboreando por sus ídolos y también cuál será su favorito. Yo quiero saber quién ganó esta competencia. Exactamente, más de mil un lanchas, este fue lo que pasó allí en Goya. Contame un poco cómo se organizan las zonas de pesca y a qué hora arranca todo. Bueno, tenemos 16 zonas de pesca que están distribuidas por grupo, por caballaje. Cada equipo llega a la zona de pesca, se establece en el lugar que mejor le gusta, se pesca pura y exclusivamente de noche, porque el surubí es un pez que caza de noche, o sea, sale a comer de noche. ¿En la medida mínima cuál es? ¿Que corra como premio? 60 centímetros, de 60 en adelante empieza a ser puntable. Vos me sacás un surubí de 59 centímetros debe ser devuelto al agua. El 60 para adelante es puntable. Todos los pescados que se sacan, que se extraen, van a una cuna de conservación, se llama al fiscal de zona, lo mide, lo fotografía, lo filma y se lo devuelve al agua. ¿Qué te pareció este espectáculo? Contame un poco cómo lo viviste. Increíble, la primera vez que lo vivo, así que realmente hermoso. ¿Dónde sos? El estado de Chaco, Resistencia. La verdad que es espectacular, la emoción que se vive todos los años, esto es increíble. Es la primera vez que vengo, la verdad, es una hermosura, no me imaginaba que iba a ser tan lindo. Es espectacular, la verdad muy lindo, creo que es de los mejores, así que el año que viene vamos a estar acá otra vez. Como todos saben, es único en el país, en el mundo. Es hermoso estar acá y disfrutar y que la gente del país lo puedan ver también a través de, llegar a través de la TV pública. Un fenómeno internacional que no tiene límite, como ustedes sabrán, crece año a año y nosotros somos para el país una ciudad internacional, como hay muchos lugares acá en Argentina también. Y esto nos enorgullece como ciudad y como país y como argentino. Una largada histórica que tiene que ver con esta edición número 42 que acaba de culminar y que ya está pensando en la edición número 43 del próximo año, Diego. Ahora sí quiero invitar a todo el mundo porque estamos muy felices, todos los que hacemos Festival País 17. El próximo 27 de mayo a las 11 y media de la mañana nos van a distinguir como procedes de la cultura, no solamente al programa Festival País 17, sino también a mí en lo personal. La verdad, muchísimas gracias a la Fundación de Los Santos Amores por haber pensado en nosotros y distinguirnos allí en el balcón del Cabildo. Podés estar, Diego, vos también seguramente vas ahí. Por supuesto, sábado 27 de mayo. Yo la quiero felicitar personalmente, Maya Zasovsky, un placer y un orgullo compartir pantalla junto a usted. Para mí es un placer que estés ahí y a toda la gente que hace posible esto, productores, técnicos, directores, asistentes, todos los que hicieron posible esta historia. El próximo 27 de mayo queremos que quede ahí. Va a haber más de 3.000 bailarines acompañándonos. Va a ser abierto al público, por supuesto, en el Cabildo estaremos todos disfrutando de esta gran premiación. Claro que sí, y quiero decirle a la gente que está del otro lado que en el próximo bloque una artista que la conocemos mucho, la queremos mucho, nada más ni nada menos, que Valeria Lynch. No te muevas, ya volvemos. Esto es Festival País 17.